Este producto de Sabren es una televisión, no necesita la computadora, utiliza básicamente el monitor, en este caso tenemos el monitor activado al CPU, apretamos un botón. Y ya está, le podemos conectar a la televisión, o podemos conectarle el DVD, en este caso le conectamos el DVD. Y ya podemos ver el video, es una opción interesante, realmente vale la pena, tiene bocinas, independientemente le podemos conectar unas bocinas externas. Así se ve por la antena, si le ponemos una antena aérea buena, puede ser, viene con su control remoto, tiene la función Picture and Picture, podemos estar viendo el monitor, y podemos estar viendo nuestro video al mismo tiempo. Si queremos ver la televisión, pues cambiamos nada más la fuente. Esto se ve así por la antena, si le ponemos una antena aérea, pues se vería mejor. Es una opción realmente interesante, es muy económico. Esta tarjeta, esta tarjeta de Sabren, le podemos conectar unas bocinas externas, aparte de la bocina que trae interna, vale la pena. Le conectamos la antena, le conectamos, en este caso, el DVD.